Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso mis primeras palabras han de ser de excitación al equipo, al consejo de redacción del boletín de nuestra biblioteca. A nuestros documentaristas, la ONU Marroquín y Remedios Sepúlveda, bajo la sabe dirección de Cámara Araya que con el rigor de dedicación, sacan puntualmente al boletín de la biblioteca pública de este número. Y como indica Lucía Castellanos en el editorial de este número, sueña con ser digitalizada para estar aún más integramente al servicio de investigadores y de simples curiosos, como se dice ahora en un clic. El consejo de redacción del boletín es un consejo pura y netamente femenino. Y lo que como es lógico, empeña sus páginas de tal espíritu en su más positiva definición. Bueno, gracias a todas, gracias en nombre de nuestra vieja, esa vía real, Sociedad Estreleña y Comunicario del País. En el presente número se nos ofrece en primer lugar una interesantísima colaboración del maestro de periodistas, y tengo entendido que ya maestro de novelistas, José Julián Barriga Bravo, en torno a la figura de una mujer excepcional, de una mujer rompedora, apasionada y brillante, a la que el feminismo es de verdad, el del trabajo riguroso sin concesiones es de de mucho. Estamos hablando de la doña Concepción Arenal. Es inevitable que por información jurídica, aunque esté ya muy oxidada y elogio lagarrechinar, me siento inclinado a mirar en Concepción Arenal su aportación fundamental al derecho penitenciario y al concepto mismo de la pena que condicionó en positivo su consideración posterior como oportunidad de reforma antes, como siempre, castigo, venganza o defensa social. En los tiempos mucho más lejanos de lo que quisiera, en los que pretendí tozudamente, pretendía a una muchacha llamada filosofía del derecho, descubrí a un personaje apasionante, a Pedro Dorado Montero, catedrático judía, que llanada de Salamanca, carabucista, anarquista a su manera, que posicionó el yus naturalismo tradicional, defendiendo el positivismo y, sobre todo, el correccionalismo en el derecho penal, definiendo la pena como una oportunidad de regeneración ante como castigo, quizá de manera un tanto autótica en aquel momento, pero trascendental para el posterior desarrollo del derecho penitenciario. Y en esta corriente se integró con entusiasmo a Concepción Arenal, pero añadiendole como mujer un sentido práctico del que obviamente carecía la mera doctrina doradiana, al aportar su propia experiencia personal y directa, como visitadora de las prisiones de mujeres, donde conoció de primera mano todo el horror y la desesperanza que implicaba la pega. Gracias, José Julián, gracias por tantas cosas, pero especialmente por tu brillante aportación a nuestro corretino. Si seguimos ojeando este número tercero, nos encontraremos con un interesantísimo catálogo en que Cámara Araya y Guilherme de Sepúlveda recogen los libros de temática fenomenal de los años 1871 y 1899, ejemplares únicos de nuestra biblioteca. Y al verlo recordaba a mi madre una castellera vieja que se enfadaba con mis hermanas y cuando se enfadaba las insultaba llamándoles sufragistas. Ya veis, ya veis lo que ha cambiado la rosa. En esta línea encontraremos en el guantín una deliciosa serie de ilustraciones de primera época de Gustavo Bacariza para el libro La perfecta casada y familia de León. Y dice nuestra redactora que tales ilustraciones son un perfecto ejemplo del pensamiento de la época con respecto a la función que debía tener la mujer en la sociedad. Y así será, sin la menor duda, puesto que tras ilustrar la vida de la mujer desde los preliminares, primeras ilusiones, entran sociedad, boda, algo de chinchorreo y maternidad, pasa, antes de llegar a la inevitable ancianidad, por el estado de viudedad. Algo que jamás se hubiera ocurrido al ilustrador de haber tratado el recorrido vital de un varón. Pero sí son las cosas, claro, sin decirme los varones que me escucháis. Y así ha de ser, por mucho que intentemos disfrazar nuestra frágil condición de hombres. Muy oportunamente, Laura y Remedio nos recuerdan también la aportación de la económica a la llamada Noche en Blanco, de Badajoz, exhibiendo siempre en esta biblioteca un pequeño rincón de culturas y sosiego, y concretamente, en la última edición, por esta por aquí, una deliciosa exposición de libro en nuestra biblioteca, con dedicatorias manuscritas y rúbricas de sus autores. Y, por fin, para que no se diga, nuestro secretario general, dando a iros y a un mismo quiebro a la temática imperante, nos ofrece un resumen de la aportación de la económica a las generaciones de 50 aniversarias de la Secretaría de Badajoz, en su homenaje a Badajoz también. Y, por nada más, a todos, asistentes, colaboradores, especialmente al Consejo de Regación, en nombre de la Junta Directiva y de nuestra sociedad, muchas gracias. Buenas tardes. Amigas, amigos, Paco, Pedro Baja, Pandora, los que hoy nos acompañáis de nuevo, es una ilusión enorme para nosotros en poderos tener hoy aquí. Agradecer a Alfredo sus palabras de introducción y deciros que por fin hemos conseguido llegar al número 3. Este número 3 es también el final de la primera etapa dedicada a los femeninos en la económica. A partir del próximo número, que intentaremos que sea en las navidades, pues vamos a dedicarlo a las revistas del 19. Y ya el año próximo, están dispuestos también los posibles boletines que podamos ir sacando, dedicados a la literatura de viaje, a la búsqueda del viaje o a la imaginación de los posibles viajes que es la económica en que sus vitrinas de la biblioteca pudiéramos realizar. Hoy es una suerte enorme para todos nosotros poder contar con José Julián Barriga, porque le habíamos pedido a José Julián la posibilidad de que colaborara, pero en un momento pensábamos que íbamos a tener la suerte de que pudiera acompañarnos. Hay que dar las gracias a la Junta Directiva y muy especialmente a Francisco González Turrón por haber hecho todas las acciones para que él pueda hoy estar aquí con nosotros. Cuando se habla de personas, hoy día ya en Internet, lo que se llaman los perfiles, nos encontramos con una información valiosísima. En esta información tan valiosa sobre José Julián Barriga Bravo, nacido en Santiago del Campo, pero yo creo que muy cercano a lo que es verdaderamente Garrovilla de Alconeta, él en esas entrevistas que yo he buscado, habla del recorrido familiar que tiene que hacer por el trabajo de su padre, de pueblo en pueblo, pero es que Garrovilla es el lugar de referencia. Se inicia en el periodismo, en el periódico Hoy, cuando lo dirigía Herminia Pinilla, continuó en el diario Pueblo, en la agencia EFE, es coordinador de todos los servicios especiales, dirección de la agencia económica Contelsa, de su dirección del diario YA, trabaja en los servicios informativos de la COPE. Pero a mí me ha encantado, en todo ese recorrido de esta biografía tan interesante, me ha encantado la fecha de 1978 a 1979, cuando se convierte en el director de los servicios informativos de la presidencia del gobierno y en 1981, director general de relaciones informativas de la presidencia del gobierno durante el mandato de Dolphus Huerta. Me parece que el día de hoy, estos días tan importantes en España, creo que tengo la suerte de estar cerquísima de una de las personas que mejor puede conocer la transición, el cronista que en ese momento podía estar llevando. A mí me ha parecido cautivador ese trabajo y a raíz de conocer a José Julián y pensar cómo iba a ser este tercer número, en el primer número iniciamos un poco el recorrido de aquellas primeras mujeres, las primeras novelas femeninas y las primeras mujeres. En el segundo, contamos con la participación de Paloma Morcillo para hablar de las mujeres periodistas. Y en este yo quería entrar en el tema del feminismo, es decir, del compromiso. Entonces, al leer el libro, la redicción donde José Julián hace el prólogo, es cuando verdaderamente yo me siento cautivada por su manera de describir a este personaje. Lo llamamos, nos ponemos en contacto y nos permite que parte de su prólogo forme parte hoy del boletín número 3. A José Julián se le considera un ideólogo, un verdadero ideólogo del periodismo, del periodismo social, por su compromiso. Es precisamente donde ha publicado este libro lo que le hace un homenaje por su compromiso como representante del Comité Español de Personas con Discapacidad, CERN. Y le dedico un libro. En ese libro leo una dedicatoria de Félix Madero y dice, he conocido entre los míos algunos seres humanos que merecen el calificativo de santos laicos. Julián es eso, un santo laico, que ha servido honradamente a un sector que siempre tendrá dificultades y se desenvolverá entre la injusticia y la incomprensión. Me parecen también dos palabras interesantísimas en estos momentos que estamos viviendo, injusticia y incomprensión. Y en el prólogo del libro dice Antonio Ventura, director entonces de la Fundación Academia Europea de Yuste, hay hombres que hacen la historia y otros la cuentan. Y hay hombres que hacen y cuentan la historia. José Julián pertenece a este último grupo de personas. Es hoy día el presidente de Yusteño, el miembro de la Unión de Bibliófilo, donde en el año 2014 presentó una colección también llena de cariño y de candidés, que es la colección que tiene de Platero y yo. Ha presentado hace poco tiempo, el 27 de abril, en la nueva serie de la Unión de Bibliófilo. Fue presentado por Manuel Pecetín y por Joaquín González Manzanares su libro, su novela, que producía a Alfredo. El maestro organero. Pero ha recibido premios muy importantes y me parece muy importante el premio Grada a su trayectoria del 2017, donde suelo colaborar. Mantiene un blog que me parece también curiosísimo. Lo he leído con muchísimo interés. El hortelano impertinente, dice José Julián. Y lo último, cariñoso y lleno también de todo ese mensaje de nuestras infancias, es el artículo del periódico Hoy, que publicó el 11 de agosto, llamado Los pajaritos muertos, con un dibujo de su nieto Miguel sobre la misión de los pájaros, que nos traslada a la información que José Julián tiene de esas premaduras y del niño pajarito. Bueno, pues esto era un poquito lo que yo quería que conociéramos de José Julián. En el boletín, como tenéis todos ya en la mano, ya Alfredo ha hecho un recorrido, hay que iniciar el boletín con la figura de Lucía Castellano. Me parecía que en este momento debía estar ella, Lucía, ha hecho muchísimas horas en esta biblioteca, desde que se crean las becas que en el año 1984 creó Manolo Pacellín, para que se pudieran investigar estos fondos. Y entonces ella es una de las mujeres importantes en este recorrido. Nosotros y Laura y Remedio y todos los que ahora seguimos esta tarea, pues estamos aprendiendo permanentemente de ella. Se ha hecho un homenaje al Badajo Taurino, que lo hace Luis Carlos Pajardo, porque coincidía los 50 años de la Plaza de Toros y teníamos justamente de estos momentos dos trabajos, uno el reglamento de la Plaza de Toros y otro el Badajo Taurino, que lo escribe Felipe Cabañas con el sudónimo de Primores. Entonces nos pareció interesante que Carlos hiciera estas impresiones y por qué se conmemoraban los 50 años y la presencia de la economía. Viene luego el artículo que me parece ya solo el título de sensibilidad total, Lágrimas de mujer y cólea de hombre, como titula José Frián su artículo. Luego tenemos el trabajo que hemos realizado de la selección. Había muchísimas obras y había que seleccionar algunas que fueran únicas en la económica o en Extremadura. Aquí tenéis el listado de los libros, que remedio amablemente nos ayudan. Luego alguna de las diseñas que va a ir viendo. Y por último nos parecía que el trabajo de la noche en blanco que ellas llevaban realizando desde el año 2000, desde que se pone en marcha la noche en blanco en Extremadura en Badajoz, pues no había publicaciones sobre ello. Entonces ellas han hecho un recorrido desde el 2010 hasta el 2017 de cada una de las celebraciones y de las exposiciones que han ido teniendo. La última la tenéis ahí a vuestra disposición para verla, la que han presentado desde el 2017. Quiero agradecer a la Junta Directiva el que siga acompañando nosotros y quiero sobre todo agradecer también el trabajo de Germán, que también continúa con nosotros en el tercer boletín. Me voy a referir solamente, para dejar la palabra a José Julián, que es lo más importante, a estos libros que señalaba con más dedicación. Esta tercera y última parte, sobre los femeninos y la biblioteca de la económica, nos desvela un conjunto apasionante de obras y autoras donde el pensamiento ideológico se acerca de forma valiente al tema del femenino, del que se guardan obras únicas en estos fondos, enamorando a conocer el pensamiento a lo largo del siglo XIX. Nuestro tercer periodo de estudio parte de 1871 hasta la última obra de 1899. Destaco en primer lugar a nuestro paisano Nicolás Vípez Pérez, que dedicó una obra a su mujer, doña Emilia Martín, con el único sentido que fuera a reconducir, dice nuestro paisano, las nuevas ideologías que procedentes de Europa confundían a la mujer española titulada Páginas para la Mujer, publicada en Madrid en 1877. Nos puede servir claramente para conocer el pensamiento sobre lo que debían conocer las mujeres, que dice él, cuyas capacidades no eran nada tecnológicas ni científicas. En realidad, la obra no tiene desperdicio, desde mi punto de vista, de su manera de pensar. Fue coronista, como sabéis, periodista republicano, mazón, tuvo muchísimas polémicas en toda su producción y de los escasos colúmenes que hay de este libro de Páginas para la Mujer los conservamos en la Biblioteca de la Económica, a la cual también dedicó muchísima atención Nicolás Vípez. Dentro de esta selección que os comentaba de obras únicas, también quiero destacar el volumen del Centro de Poesía Española que se celebró en Alba de Tormes con motivo del tercer centenario de la muerte de Santa Teresa. Con un total de 82 mujeres participantes y contextos de gran valor poético, como el de la escritora y traductora Joaquina Balmaceda, que es delfino referente. Una de las novelas que me ha dado también muchísimo la atención es una novela de historia novelesca que se titula Don Lucía, es de José María Sbarbi y Osuna, de la que se conserva solo esta en Extremadura, y se trata de una sátira sobre la publicación de la duodécima elección del dicienero de la lengua. La heroína Don Lucía, o Lilia, se convierte en el personaje metáfora para criticar y ridiculizar las acciones de la academia de la lengua, a la que el autor nunca pudo pertenecer. Solo el es libre, dice, mucha limpieza, mucha friqueza y mucha iluminación nos da idea de la intencionalidad del autor, fresbítero, filólogo y gran musicólogo. Es un ejemplo de la sátira en la literatura de fin de siglo, en una España convulsa y llenada de analfabetismo, donde la figura femenina sirve de modelo de este atraso. También hay apuestas importantes del feminismo, como la de Emilia Pardo Bazán, en una obra llamada Insolación, con unas ilustraciones bellísimas de Custia Arnau. Hay también un texto interesante para los niños en los colegios de Mariana Álvarez Goyo, que ella continuó la tarea que había iniciado su padre, que el padre había hecho el casecismo de higiene y ella ahora hace un trabajo para las alumnas, para las niñas infantiles. Una verdadera delicia que esta escritora zamorana convirtió en texto obligatorio en todas las escuelas normales de España de 1820. También se conserva, de Villa Pardo Bazán, la piedra angular, donde la autora nos acerca también al tema de Concepción Arenal, la pena de muerte, la fibra del verdugo, y nos hace reflexionar sobre la vida, el papel de los hijos, el maltrato a las mujeres y tantas denuncias sociales que en ese momento ella supo respetar. Pero evidentemente la obra clave es la que vamos a escuchar a José Puján, que es el tratamiento de Concepción Arenal. De Concepción Arenal conservamos varias obras, una de ellas es cuando se presenta en la Academia de Ciencias Morales, el secretario de la Academia de Ciencias Morales, el 28 de marzo de 1993, hace una loa bellísima a Concepción Arenal. Dice que si las mujeres, que si estas no saben más, es porque más no se las enseñan, pero sin que de ello quepa interferir, que no tengan talento para más, por el contrario, perfectamente apta para todo género de ciencia y conocimiento sublime. Dentro de la literatura de viaje, que ampliaremos en los siguientes boletines, también tenemos obras de Pardo Azán, que inicia ella una serie de bibliotecas de la mujer dedicada a la literatura de viaje. Tenemos también una obra muy curiosa, están allí a la entrada, por si los queréis estar enojadas, la obra Chabala, que van a editar los marqueses de Jerez, y que es obra del conde de Valdemoro. Es una obra con una impresión de 400 ejemplares numerados, de las que conservamos el número 97 dentro de la económica. De esta etapa del año 94, también tenemos la obra de Paolo Montegasca, sobre el arte de elegir marido, es fantástico, está traducida por Mario Lara, y nos describe desde un punto de vista psicológico cómo debe ser un poco la elección del marido, haciendo un análisis entre el amor, el maltrato, verdaderamente delicioso. Pero el trabajo de Concepción Arenal, vuelvo a deciros que tenemos del año 1337 y del 95, lo que estudió el penitenciario, que luego nos hablará. Hay otro texto, para finalizar, hay un texto muy curioso del año 98, de Antonio Carrasco Álvarez, sobre el comentario del artículo 1361, donde se defiende la fianza a la mujer casada. Según el argumento en el Código Civil, el letrado encuentra que la mujer puede ser fiadora de su marido y a su vez fiadora de un tercero. Fue publicado en la revista Foro Español con una argumentación histórica de un enorme valor y se publicó en Lerena en 1898. La obra clave dentro de la colección que tenemos, y es la última a la que me referiré, es la obra del feminismo de Adolfo Posada, que se publicó en Madrid. Con ella cerramos como rostre de oro un delicioso trabajo sobre cómo entender los caminos del feminismo desde el pensamiento praxista. Este profesor de la Universidad de Oviedo que lo publicó primero como artículo en la España Moderna de 1896 para sus alumnos de la institución libre de enseñanza, lleno de compromisos y de claves para poder entender hoy este complejo debate. A través de estos boletines, hemos querido buscar y reflejar las inquietudes que esta sociedad económica y primera biblioteca pública de la ciudad de Bajó tendría en sus vitrinas. Deseamos compartir, como hemos hecho con todos vosotros, esta ilusión y que estos títulos vinieron desde usted y nos ayuden a conocer mejor ese ambiente decimonónico donde nació esta biblioteca. Gracias a todos por vuestra actividad. Y doy la palabra a José Guillén que es lo más interesante de esta noche. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Alfredo Lignán y Carmen Araya por esas palabras de saludo que habéis dedicado. Y a mí me emociona tener hoy aquí la presencia y perdonarme que haga esa referencia exclusiva para don Francisco Pederaja, a quien tanto estimo, y que fue una de esas personas que yo conocí en Badajoz en el año probablemente 63 del pasado siglo, en aquel bendito periódico de la plaza de Portugal, el periódico hoy, y que para mí aprendí de esa profesión en aquellos tiempos, fueron uno de los personajes que siempre conservé en la memoria y que me emociona porque sé el esfuerzo que esta tarde noche he hecho para estar aquí entre nosotros. Muchas gracias, Paco Pederaja. Para mí esto es algo, es un regalo y que me hayáis invitado la Económica a estar esta tarde aquí presentando el prólogo o este libro de Concepción Arenal y sobre todo en este marco y en esta coyuntura rodeado de libros, de libros viejos y de libros originales, con este olor a biblioteca vieja y a biblioteca de verdad, que yo creo que este es el olor que a tanto nos apasiona, que nos hemos criado con olor o hemos desarrollado nuestra vida con olor, a tinta, a imprenta, nos reconforta este olor a libro viejo y a libro de verdad cuando el libro era el único instrumento de sabiduría o de conocimiento. Una tarde de un verano, probablemente hace dos, tres veranos, en mi pueblo, en la rovilla, y de toda la biografía mía que ha hecho Carmen Araya extendiéndose en el afecto y en el cariño, yo me quedo con haber sido niño de pueblo y también niño pajarero. Decía que una tarde de un verano de hace dos, tres años me llamó el presidente del comité de representantes de personas con discapacidad a la plataforma que roba a todas las organizaciones de la discapacidad y me dijo oye Julián tengo para ti un encargo que lo he consultado y te va a hacer ilusión y hombre no me carguéis más y me dijo oye métete con la obra y con la biografía de Constitución Arenal que vamos a iniciar una colección de tratados de políticas sociales y queremos que con ese primer ejemplar de la beneficencia de la filantropía y la calidad de Constitución Arenal iniciar una colección que vamos a publicar en colaboración con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Constitución Arenal para mí en aquellos tiempos pues si era conocida como no. Sabíamos que era pionera en estudios penitenciarios de políticas sociales generales y nos sonaban los dichos esas frases lapidarias de Constitución Arenal que todos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida de adultos. Bien, penitiempo me ilusionó la inmersión en la obra y en la biografía de Concepción Arenal que no era tan con el tiempo cuando este libro se publicó por una circunstancia personal conocí que Concepción Arenal le estaban dedicando un ciclo de conferencias en la Universidad de Gudeos y aquí en España apenas tenía ninguna otra seguimiento de esta señora benemérita de la historia social de España. En la medida que fui conociendo profundizando la biografía y la obra y leí bastante de Concepción Arenal todo lo que estuve a mi alcance y lo hice con ilusión y con entusiasmo pues pasó a ser para mí sin duda alguna la mujer que más aprecio en la historia social incluso política e intelectual de España. Si a mí me hablan de alguna mujer benemérita en la historia de España ya lo digo Concepción Arenal pero de aquí a Lima y espero que en esta charla contagiarles a ustedes si no le conocen suficientemente la pasión por esta mujer extraordinaria y singular. Además se da una circunstancia y cada uno tenemos nuestras debilidades o nuestras manías. Yo tengo otra manía de afición a otro personaje también del 19 y comienzos del 20 que tiene una relación estrecha como luego pude ir viendo con Concepción Arenal que es don Francisco Gimérez de los Reyes. Mis dos santos mujer y hombre de mi historia particular y de mi afición y de mi aprecio intelectual son estas dos personas Concepción Arenal y Francisco Gimérez de los Reyes. De Concepción Arenal conocemos aparte como decía de las frases lapidarias que todavía campean en algunos edificios públicos conocemos algunas anécdotas dos principalmente. Por cierto ayer cuando estuve preparando esta intervención le pedía a mi amigo Joaquín González Manzanares digo Joaquín por favor documentame si es posible la calle Concepción Arenal de Badajoz porque la calle Concepción Arenal está en todas las provincias de España prácticamente y es lo único que si iniciéramos una pequeña encuesta mucha gente de Concepción Arenal bueno una calle en Madrid hay una calle de Concepción Arenal prácticamente en toda la capital de Prolte y así he podido saber donde estaba esta tarde leído por la calle Concepción Arenal que era la calle antigua de Concepción Baja y mira por donde estaba y arranca de la calle del hospital de la Concepción de Badajoz en el tramo final de la calle de San Juan el hospital y Concepción Arenal yo creo que está bien cogida esa calle de Baja se inauguró en el año 31 la República y afortunadamente creo que durante el régimen y la dictadura no se quitó ese nombre a la calle de Concepción Arenal si estoy equivocado pido pisco decía que conocemos unas cuantas anécdotas para ir profundizando luego en la persona en la obra de Concepción Arenal la primera la he encontrado muy detallada y cuando hice esta introducción al libro no la tenía clara porque parecía que era más una leyenda que una realidad y luego sin embargo el profesor Areal la tiene desarrollada y se fundamenta en un testimonio de Elvira Martín que es una biógrafa de Concepción Arenal la única de las pocas biografías que hay de Concepción Arenal regularmente documentada que más o menos transcurrió del siguiente tenor en el año 1841 se matriculó en la facultad de derecho de Madrid en la universidad central en la calle San Bernardo por cierto yo me matriculé todavía en la calle San Bernardo política de esa vieja facultad se matriculó un joven raro digamos que rarito era un personaje atiltado con una cara un poco afeminada y que nos describen alguno de los de los historiadores o más bien de los biógrafos un joven amable dicen elegante misterioso un chico solitario que no se juntaba con los compañeros en aquellos tiempos estamos hablando de 1841 pocos alumnos matriculados en derecho en la central de Madrid y por lo visto un compañero de clase receló de aquel personaje y decidió seguirle cuando terminó la clase a su casa y preguntó quien era aquel joven donde vivía y regresó a la facultad diciendo ese muchacho es una mujer y se llama Concepción Arenal por lo visto en los días siguientes iba vestido de verón en los días siguientes hubo un revuelo importante tuvo que intervenir el decano y el rector de la facultencia de la central y por lo visto hubo hasta hasta puñetazos y en su defensa salió un chico del último curso de carrera de quinto de carrera que se llamaba Fernando García Carrasco y él la acompañó a su casa y y mira por donde aquel chico que aparte de estar matriculado en quinto de carrera tenía ficción en libresca y literarias y parece que era periodista y que comenzaba a colaborar en los periódicos de la época y que tenía obra escrita y que era bueno liberal tirando pues terminó siendo casándose con Concepción se enamoraron se casaron tuvieron tres hijos murieron dos y a mí este personaje me ha llamado siempre la atención aquel personaje que sale en defensa de aquel chico taciturno amable y un poco femenino y elegante y que era Concepción Arenal y encontró muy poca documentación de él resulta que se exterminó Fernando García Carrasco es nacido en Mérida fue periodista periodista importante con el tiempo director y si no director subdirector de opinión porque en aquellos tiempos la dirección de los periódicos y más cuando eran periódicos políticos no estaba muy delvindado lo que era la figura del editor el redactor jefe y el director de la publicidad el caso es que Fernando García Carrasco era el responsable de las páginas de opinión del periódico La Iberia La Iberia fue un periódico muy importante de aquellos tiempos era un periódico de la mañana periódico liberal de la mañana y que tenía una pretensión tan ingenua tan ambiciosa como era unificar la península la Iberia con Portugal y por supuesto con Cataluña y leyendo los editoriales de ese periódico hay una doctrina incluso de regionalista iberista no se emplean prácticamente los términos pañeolista que es la península y bueno era una ilusión de reunificar de reunificar la península con el tiempo se supo además que quien firmaba aquellos editoriales que se firmaban siempre con el nombre de Fernando García Carrasco o nos llevan firmas porque eran editoriales quien los firmaba era Concepción quien los escribía de verdad era Concepción Arenal aquello trascendió a las autoridades públicas de la época y aquello no se podía tolerar que una mujer estuviera haciendo campaña de ideología o política liberal acogida en el sudón en su marido su marido muere prematuramente y a Concepción Arenal le retiran la firma y el trabajo y ella regresa porque tiene una biografía interesante por varias se refugia con su familia en Asturias y luego con su hijo Fernando Fernando García Arenal ingeniero de camino director del puerto del puerto de Vigo se marcha a Vigo con el hijo después de toda su peripecia intelectual política de Concepción Arenal la segunda anécdota que cuento porque esto nos aproxima ya el personaje tiene que ver con con su hijo con su hijo Fernando García Arenal la la academia la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el año 1860 convoca un concurso para hacer un ensayo sobre la situación social de España la beneficencia la caridad la filantropía algo parecido se publican unas bases y como era norma en aquellos tiempos y costumbres pues se presentan originales de la gente experta en aquella materia la obra premiada se titula la beneficencia la filantropía y la caridad original de Fernando García Arenal alguien se chivó al jurado y dijo que era un apoderamiento o una usurpación de nombre porque ese tratado lo había escrito su madre Concepción Arenal y en un principio jurado retiró el premio el premio era la edición del libro lo retiró pero hubo una revuelta intelectual entre los académicos y por fin aceptaron la autoría de Concepción Arenal En este libro que voy a señalar unas pinceladas de contenido porque la beneficencia de la filantropía y la caridad es el primer tratado de política social que hay en lengua castellana y es absolutamente original es novedoso es rompedor es prácticamente el prólogo y preámbulo a toda la historia de los estudios sociales en nuestro país y uno de los pioneros de España con una riqueza y sobre todo con una modernidad si se puede hablar de modernidad en aquellos tiempos impresionante en el libro hay una hay una referencia en un estudio de como a lo largo de la historia de España ha ido evolucionando los conceptos de beneficencia de filantropía de caridad la beneficencia digamos que correspondía al Estado la filantropía a la sociedad civil o de embargo de algún modo en aquellos tiempos no existía esa terminología la caridad lo que me entera la obra caritativa por vocación religiosa o con intencionalidad religiosa y en ese libro hay una relación histórica de aquellos establecimientos para demostrar que en España a lo largo de la historia hubo mucha establecimiento caritativo refugiados sobre todo porque confesión arenal era era de confesión religiosa y era una mujer de hondo sentimiento religioso luego veremos porque entre sus principales enemigos tuvo la jerarquía eclesiástica no podía ser de otro modo para una persona que tenía libertad de pensamiento y hace una relación de todos los hospitales que estaban todavía abiertos en el siglo XIX pero que venían de 1500 1600 y se tomó la molestia de que lo referenciaba hay aproximadamente en esa relación unos 200 establecimientos o 170 180 por ahí a mi me han salido alrededor de 200 no lo es cuantificado hay dos estremeños está el hospital San Sebastián de Bajo que era consigna que es de 1500 parece que es el precedente al hospital San Sebastián el hospital San Sebastián de Bajo lo que he podido ver que lo fundó don Sebastián Montero de Espinosa y parece que son mucho más recientes pero puede ser en el estudio o en la búsqueda que hizo Montecín Arenal que fuera el precedente del hospital San Sebastián uno de los primeros hospitales más antiguos que ya referencia es el hospital San Sebastián de Bajo pero dos estremeños entre 200 y el segundo establecimiento estremeño que menciona es el hospital La Caridad de Olivenza fundado por el reino Manuel de Portugal en 1501 bueno y entro con brevedad por lo menos aburribles en algunas pinceladas sobre el libro que es un libro absolutamente importante en la historia social de España lo primero que se me ocurre decir y lo referencio en la introducción que es el precedente de los estudios sociales en los almores de la sociología en España cuando esa ciencia todavía no tenía desarrollo y que sirve de pórtico a la fecunda obra ensayística que abordó luego a lo largo de su vida intelectual concepción arenal que tocó todas las mimbres y utilizó todas las mimbres y todas las teclas de lo social de la mujer de la pobreza de los delincuentes de las cárceles de los obreros del derecho de gentes entonces incluso ya de algunas personas que eran de nacionalidades diferentes y es el precedente de los procesos migratorios en la beneficencia de la filantropía y la calidad están las bases de todo su pensamiento que abordó o abarcó reitero toda la problemática de la realidad social de una España convulsa y desangrada por conflictos sociales dinásticos militares coloniales ideológicos religiosos de la época sin exagerar podríamos hablar que Concepción Arenal crea un corpus de doctrina social y un modelo de integración de las personas como se decía entonces desamparadas y este es lo que encontré en el curso de la Universidad de Bordeaux cuando aquí en España nada más había un curso en la Carlos III de muy efímera trayectoria y lo relevante además de esta señora de esta persona es que junto a esos estudios académicos que estaba creando doctrina porque no existían precedentes ella se compromete personalmente en el remedio de esas necesidades es decir Concepción Arenal es una intelectual pero que además mete las manos en la masa y se dedica a cuidar los pobres y hace su horario en los hospitales y cuida a los ancianos a los desamparados y tiene por encima de todo una gran independencia ideológica y es una persona que la podríamos ahora tildar y llamar de tildar de heterodosa e irreductible y sin embargo esta personalidad tan contradictoria y autónoma le permitió circular en todas las etapas políticas en las diferentes gobiernos fueran liberales fueran conservadores fueran incluso en tiempos de la de la república y en tiempos de de guerras en tiempos de conflictos entre conservadores y entre liberales digo que le permite circular en todas las etapas políticas con entera libertad con evidente provecho para las causas sociales que defendía Concepción Arenal estaba en tierra de nadie no tenía adquisición de clase o de grupo progresista para unos reaccionaria para otros según el bando que la persiguiera o la censurara sólo su inteligencia su tesón y su valentía permitieron que aquella mujer extraordinaria levantara un edificio intelectual tan sólido que resiste perfectamente el paso del tiempo de modo que muchas de sus instituciones son las que ahora mismo ocupan la atención ciudadana de la España del siglo XXI la pobreza y la lucha contra la desiguda otro elemento interesante de la obra de Concepción Arenal y de su propia biografía y de su ideología por llamarla de algún modo ideología social es su ascripción al movimiento grausista y de su